Con el mismo entusiasmo de siempre, Carlos Eduardo Cortés Cerdán se encuentra al frente de los entrenamientos de los ciclistas de Jalapa, afinando técnica en el velódromo internacional de esta ciudad con buenas expectativas. Vamos muy bien, van bien preparados ahorita, llevamos un pequeño ciclo, estamos todavía en la preparación general, ya terminando la preparación general vamos a empezar a lo específico, sin embargo ya estamos dando buenos tiempos en la pista, que esperemos que ahorita que empiece ya lo fuerte, los bajen un poquito, ya están abriendo el juvenil C, ya me está abriendo en 2019, que es su tope ahorita, y pues estamos hablando de que estamos entre los primeros cinco. Los juvenil B están abriendo a 21, 21 bajito y ahí van, están muy bien, esperemos llegar en muy buena forma, todavía tenemos tiempo para mejorar todos estos chicos y todos los tiempos, traemos dos juvenil A infantiles, que todavía son infantiles ahora juvenil A, que están empezando y que sin embargo también sus tiempos están mejorando bastante, entonces creo que vamos a dar una buena camada de jóvenes ciclistas juveniles para esta nueva etapa que se empieza, olvidemos Olimpiada, ahora sí empecemos con lo que es CONADE y bueno, creemos que llevamos una buena camada para este año que viene, 2020. Trabajo específico se realiza con los juveniles para que ajusten sus tiempos a juegos panamericanos, un trabajo técnico que afina en el velódromo, pero que complementan con lo más importante, al aire libre, dijo el entrenador. Bueno, nosotros estamos trabajando martes y jueves de tres a cinco en el parque Natura, ahí trabajamos lo que es mucho la fuerza en las piernas, en las subidas, hacemos unos impulsos, empezamos a trabajar impulsos cortos, impulsos largos, conforme el chico va creciendo vamos haciendo que sus piernas tengan esa fuerza necesaria que necesitamos aquí adentro, entonces se trabaja afuera un poco más que adentro del velódromo, aquí puras técnicas, pero el trabajo específico de las piernas es casi afuera. El aire, muy importante, nosotros sábado y domingo salimos a carretera, hemos estado yendo ahorita para Perote por las alturas que necesitamos un poco de altura, estamos haciendo allí a 80 en plano, pero con una frecuencia hasta de 120 hasta 135 pedalazos por minuto, estamos hablando que el chico está en una forma media ahorita, sin poder llegar a lograr, entonces todo este trabajo que se hace afuera es lo más difícil a veces, poder realizarlo como debe de ser para llegar aquí bien preparados. El entrenador señaló que la preparación de los ciclistas está en un 60% a seis meses, esperan llegar en óptimo estado a la Olimpiada, el referente dar la vuelta al óvalo en 19.14 segundos, tiempo de Panamericano y así buscar el podio en el Nacional de Juegos de Conade. Para RTB Más Deportes, Carlos Serrano Bazán.